Mire, quiero que vayamos más a fondo con esto. Le voy a pedir al equipo que nos grabe. Grábenos, por favor, compañeros. Miren, hoy en la conferencia de prensa mañanera la periodista Ana Elizabeth García Vilchis para cerrar su sección del ¿Quién es quién de las mentiras de la semana? Puso una especie de careo, vamos, un cuestionamiento, un intercambio ahí en la Cámara de Diputados entre precisamente el diputado Hamlet Almaguer y la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según los fachos en los medios de comunicación corporativos, según los troles en las redes sociales que existen ahí de estos conservadores, esta oficial mayor, así dicen ellos, le cerró el hocico a Hamlet, ¿no? Cuando en la realidad Hamlet Almaguer, diputado, la cuestiona sobre este gasto, pero verdaderamente incuestionable, de más de 300 millones de pesos para comidas de esos aproximadamente mil, pues mil miembros de la cúpula de la burocracia dorada en el Poder Judicial. Estamos hablando obviamente de los 11 ministros y de gente cercana a ellos, gente con poder ahí en el Poder Judicial, para la redundancia, que se avientan comidas al año, ¿no? Por 300, más de 300 millones de pesos, ¿no? Hablando de cómo es que en el común denominador los 300 mil empleados que conforman ese Poder Judicial también obtienen sus comidas y de los 300 mil son aproximadamente 600 millones y tanto, ¿no? Bueno, pues nada más de mil, en mil se gastan estas comidas, pero que son obviamente, me imagino, de puro restaurante Michelin, ¿no? Con estrellas Michelin, porque no le veo otra forma en la que se pueden gastar esta millonada. Así fue como Hamlet Almaguer, para que usted no se lo pierda, cuestionó a la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es como la oficial mayor se sale por la tangenta hasta que Hamlet le exige que le responda. Es que no me ha contestado lo que le he preguntado y pues tiene que decir, pues sí, sí, sí se gasta en eso, fíjese, ¿no? Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenida, doctora, sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuánto alimentación estos 386.3 millones de pesos, reitero que están destinados a personas públicas superiores. No contestó a los alimentos. ¿Perdón? No respondió sobre los alimentos. Ajá, perdón. Perdón. Podría, por lo menos, hablar... Aquí la respuesta, claro. Son cuatro cuestionamientos, creo que vale mucho la pena que pueda hacer, que ocupe el tiempo que ocupe. Muchas gracias, se lo agradezco. Efectivamente, es una partida presupuestaria como ustedes conocen para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal. Y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen. No significa que todos la utilicen ni que todos los utilicen al 100%. Actualmente son 1,767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en esta partida. Muchas gracias. Bueno, pues me están informando por ahí, lo estamos preparando ya el video, que trabajadores repudiaron al líder sindical Gilberto González, este que organizó estas manifestaciones. Estamos consiguiéndole el video, pero en lo que se lo convertimos bien como debe de ser, en lo que lo podemos subir como debe de ser, yo le quiero plantear a usted esta circunstancia que me parece verdaderamente irregular y cuestionable y que es una de tantas. Esto de las comidas multimillonarias es una de tantas. Parece que son cosas de risa, esto algo inaudito, pero poco a poco ese poder judicial se fue tomando una cantidad de privilegios y privilegios hasta que llegó a ser algo, insisto, inaudito, hasta irónico, gracioso, que al final pues más bien resulta ser indignante. Esto de que se les pague tanto estos mil, aproximadamente mil trabajadores, imagínese usted, se les pague, bueno, se les, se haya gastado 386 millones de pesos en comidas, pues está cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo se gasta uno eso? No sé si me pueden hacer por ahí la cuenta, déjeme ver si lo hago, ya está con calculadora, ¿no? Pero divide usted esa cantidad, 300, vamos a poner aquí, 386, espérame que, quiero que quede como debe de ser, 386, 1, 2, 3, 1, 2, 3, millones, entre mil, ¿no? Que son más o menos los mil empleados que, 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 que tienen este beneficio. Es como si, según, según el cálculo que estoy haciendo con calculadora, no, no estoy tan mal yo en matemáticas como Xochitl Galvez o como Peña Nieto, pero, pero al menos sé hacer cálculos en calculadoras. Según mis cálculos, se están gastando en el Poder Judicial 386 mil pesos en las comidas de cada uno de esos funcionarios machuchones. O sea, ¿cómo gasta una persona 380 mil pesos en comidas? ¿Cómo? Dice Eloy García Pérez, son 1,760 empleados. Ok, órale, órale, se la compro, vamos a ponerla así porque, de verdad, redondeándolo, casi 200, perdón, casi 2 mil empleados, ¿no? Vamos a poner aquí lo que me pone el querido Eloy en Sin Censura, vamos a poner la cantidad, 386 millones, ¿no? Son seis ceros entre la cantidad que nos da Eloy, 1,760 empleados. O sea, se trata de 219,318 pesos con 18 centavos. O sea, ¿quién gasta esa cantidad impresionante en comidas para una persona? Perdón que sea tan escatológico, pero son las cacas más caras del mundo. Estos cabrones cagan moro, o sea, imagínense, ¿no? Estos cabrones tienen las cacas más caras de la historia en la humanidad porque así comen. Cada uno nos cuesta a los mexicanos 219,318 pesos con 18 centavos. Y ahora sí, me dice don David que ya...